¿Qué tal? Un gusto inmenso por estar con ustedes una tarde más informando todo lo que sucede en el mundo del deporte. No solo fútbol, sino otras disciplinas deportivas. Ya saben, Deporvito, el noticiero deportivo más completo de todos y tenemos muchísima, muchísima información en relación a lo que pasa alrededor del planeta deporte. Pero antes de eso, quiero empezar con una muy bonita entrevista de un tema que se está hablando muchísimo en Guayaquil y que tiene que ver con torneos formativos y que le permiten a jóvenes, adolescentes cumplir sus sueños. Y para eso vamos a hablar de un nuevo campeonato que se está organizando, que se juega en Guayaquil y en Quito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Luis Francisco? Un gusto para nosotros tenerte aquí y poder conversar de esta competición que está cerca de arrancar, ¿no? Correcto. Ahora en octubre, el 11 de octubre, empieza la primera fecha de lo que es la Superliga Estudiantil. Volvemos a esta segunda edición. Cuéntame un poco, ¿cuántos equipos son? Pues bueno, para este año tenemos una expansión. El primer año contamos con 21 colegios a nivel nacional, 11 en Quito, 10 en Guayaquil. Ahora optamos por un formato un poco más conocido, de 32 equipos. 16 por provincia, Guayas Pichincha, subdivido en dos grupos de ocho. Luego en la fase de grupo que se extiende desde octubre hasta el mes de diciembre, tenemos a ocho clasificados por región. Para un total de 16 que pasan a la fase de Copa Nacional. Los octavos, los cuartos, semifinal y la semifinal que tenemos una muy bonita sorpresa preparada para este año que viene. Chéverísimo. ¿Algún requisito? ¿Qué colegios son? ¿Cómo hicieron para inscribirse? Entiendo yo que en la primera edición fueron menos equipos, ¿no? Correcto. Como eso decía, fueron 21 colegios, ahora pasamos a 32. Nosotros hacemos el énfasis este año en que sea fútbol para todos. No creemos que sea una experiencia que solamente pueda ser costeada por los colegios que tienen el poder adquisitivo. Entonces hemos hecho una colaboración a través de nuestra comunidad de marcas y también los colegios privados participantes para poder ayudar al financiamiento de colegios fiscales. Porque después de todo el primer año, los dos colegios finalistas que jugaron en el Chucho Benítez fueron de un colegio fiscal de escasos recursos. Es donde hay muchísimo talento y no podemos dejarlo fuera esta experiencia solamente porque tal vez no cuenten con el financiamiento debido. Cuéntame más o menos qué colegios están ahí. Bueno, por acá en Guayaquil te puedo ir contando que hemos hablado ya con lo que es el colegio alemán Humboldt de San Borondón. Están muy decisosos de participar nuevamente porque el primer año lo hicieron con el alemán de Ceibos. Y ahora en Quito estamos en conversiones con la Condamina, el menor y nuevamente el teniente Uvortiz aquí en Guayaquil como también viene a ser el Eugenio de los Duendes Espejos. Cheverísimo. Porque el fútbol intercolegial fue una pasión de la cual hablaba todo el mundo en Guayaquil. Por ejemplo, el Interbarrial, ¿no? Que era quizá un torneo mucho más masivo, pero que se nutría de los colegios. Eso era bonito. Yo jugué a los dos, te cuento. Yo estaba en Alfaro Moreno cuando era acá en Ciudad Deportiva Pérez Perazo y también lo jugué en el intercolegial. Y los dos, como tú dices, se aprecia el fútbol amateur porque no estás tras un premio, estás jugando a la camiseta, sea de tu club como cuando yo jugué en Alfaro o en mi colegio, el hizo de los Andes. Acá, sin embargo, queremos refortalecer esa experiencia que a veces sentimos que le falta un poco. No se ha jugado en las canchas de vidas, no tiene los árbitros debidos, no tiene la cobertura de vida para los chicos y queremos dar la vuelta a lo que está sucediendo para que haya más entusiasmo. Porque esto que comenta el fútbol intercolegial exacto es toda una experiencia que da magia de la cancha. Es el salir de tu colegio en el bus, ir a los partidos, regresar, contarle a tus amigos, tus amigos emocionados cuando han clasificado a otra ronda y poco a poco empiezas a ver tus compañeros y tus padres de familia en la grada. Se ha ido otra experiencia, no estás solamente representando un club, estás representando a todos tus compañeros a tu colegio. Chéverísimo. Si bien es cierto, es amateur, pero siempre motivan los premios. ¿Qué premios tienen? Bueno, por ese lado nos hemos encargado aquí en la fundación de que haya una compensación debida. No queríamos que sea lo de siempre un tomatodo, una libreta o un termo, queríamos que cambie la propuesta. Entonces estamos trayendo lo que viene a ser premiación, compensación, realmente con el énfasis académico. Por ejemplo, los chicos ahora que van a estar jugando en el intercolegial tienen descuentos y beneficios en lo que hacen un centro de salud, VERIS, que está unido con nosotros ahora en la Superliga Estudiantil. En lo que viene a ser también el tema de los cursos de idiomas, tenemos apoyo tanto con clases de francés y cursos de portugués para toda la nómina de estudiantes, tanto el equipo que va a jugar la Superliga Estudiantil como también los docentes y los estudiantes pertenecientes a la unidad educativa. Chéverísimo. Qué buena iniciativa, del cual estamos ya prácticamente a nada. ¿Ya no hay cupos disponibles? ¿Hay cupos disponibles todavía? No, sí. Tenemos los cupos disponibles hasta el 15 de septiembre. Tenemos las inscripciones abiertas. En nuestras redes sociales, Superliga Estudiantil en Instagram y Facebook nos pueden encontrar y solamente enviéndonos un mensaje y nos ponemos en contacto con ustedes. Les podemos dar a saber cómo viene a ser todo el proceso porque usualmente nos contactamos con los departamentos de dirección de deportes de cada uno de los colegios para poder gestionarlo. ¿Hay algún requisito particular, edad, de...? ¿Cuáles son los requisitos si alguien se quisiera inscribir en este torneo? Bueno, como hablamos, es intercolegial. Normalmente se maneja en categorías a intermedia, inferior o superior. Acá viene a ser una categoría que queramos, es la categoría bachiller. Mire, chicos de cuarto, quinto o sexto curso que estén dentro de los años del 2004-2007 pueden inscribirse en el torneo. Independientemente de la edad, porque, por ejemplo, tengo un amigo que hace cámara y que es control ahorita mismo, repitió seis veces sexto curso. Entonces, ya tiene como diez años más que el resto. ¿No importa ahí? Bueno, es que ten sexto curso. Eso iba a decir, está registrado y todo, podría participar. Pero si no está entre el 2004 y el 2007, es al lado, se quedó fuera. Ok, chéverísimo. Ahí está. Muy bien. Para dejar un poco claras las reglas. Y que de una u otra forma también sea parejo para todos, ¿no? Que sea igualitario. Claro, esa es la idea. Por ejemplo, con lo que decía, este año tenemos toda esta sorpresa. La final va a ser en el estadio, nada más y nada menos, que Banco Guayaquil, Independiente del Valle. Independiente del Valle nos ha venido dando una mano en todo el proyecto. Han sido un aliado estratégico enorme. Realmente han creído en nosotros y para eso es importante. ¿Van a transmitir el torneo? Correcto. Estamos actualmente en conversiones con varias cadenas. El primer año tuvimos la suerte de hablar con DirecTV. Nuevamente estamos conversando, pero nos llama la atención de que sea, como dije al principio, fútbol para todos. Que pueda ser realmente aprovechado y disfrutado por todo el Ecuador. De esa primera experiencia, ¿algún jugador llegó a algún otro equipo? ¿Tienes alguna situación parecida a esa? ¿Habían scouts que buscaban talentos nuevos? Tuvimos un chico en particular que llegó a jugar en reservas de Melec, te cuento. Si tuvimos ese tema del enfoque en chicos, se les llevaron a hacer pruebas. Pero este año queremos cambiar un poco la propuesta. Porque, chévere, sería muy bonito que un chico salga al chivuleado por un equipo profesional y que juegue allá. Pero para mí mi sueño es que un chico que juegue en nuestro torneo pueda utilizar los videos, porque todos los partidos van a ser grabados, para una aplicación universitaria. ¿Cómo te suena? El día de hoy, en el extranjero se aprovecha mucho el talento que hay acá en Sudamérica, porque saben que son chicos con mucho deseo de aprovechar la oportunidad universitaria de la mano del deporte. Y hoy la MLS, que se ha convertido en un sueño para muchos, es la liga donde más ecuatorianos hay jugando profesionalmente. Pero hay un caso particular, el de Pipo, el de Pipe, que también a sí mismo partió muy jovencito de acá. Su familia lo metió a estudios en Estados Unidos, becado, y ahora está jugando en un equipo profesional de la MLS. Así que esta es una muy buena opción para que se sigan desarrollando. Así que háganle la despedida final a todas las familias, a todos los colegios, a todos los chicos, para que inclusive se unan, empujen y se estén inscribiendo. Aquí no estamos solamente cambiando lo que viene a ser la cultura deportiva estudiantil. Queremos cambiar la vida de chicos. Queremos que esto se vuelva un medio, una plataforma, un sevillero de talento juvenil. Que no solamente, como les digo, de lo que viene a ser talento deportivo, clubes profesionales, sino que también talento estudiantil. Chicos que puedan ir a la universidad y puedan aprovechar todo lo que les estamos brindando para utilizarlo como herramientas de ellos y hacer de sí mismos su futuro. Chéverísimo. Así que tienen aquí una muy, pero muy bonita noticia. Todavía quedan algunos días para inscribirse y unirse a este proyecto súper, súper chévere. Chéverísimo.